Suelta la DJ Presidente, estamos súper orgullosos de participar en esta gran iniciativa de la banda de los... ¡A ver, una fuerte huya! ¡Huya, huya, 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 huya! Sí ¡Sí, sí, sí! ¡Ok! ¡Eso podría que se escuchen! ¡Prende la pieza que estamos aquí! ¡Una fuerte huya! ¡Eso es lo que está pasando! ¿Cómo? ¡Ojo la palma! ¿Cómo dice esto acá? ¡Engel! ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en un actor party ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en un actor ¡Como! Con calma Yo quiero ver como ella lo menea ¡Ale, que pomponger! Es una asesina cuando baila Cree que todo el mundo la vea ¡Ale, que pomponger! Con calma Yo quiero ver como ella lo menea ¡Ale, que pomponger! Tiene a renal y dime a la pista Vente y hazme lo que sea ¡Ale, que pomponger! ¡Una bulla! Vente y hazme lo buscándola Dice que mi casa está secuestrada Un video en mi cama posándola Dice que aquí se quiere quedar 69 posiciones y la dejo Yo no sé, cogemos como con Y eso es lo que a mí me corre de ti Que se muerda que te he puesto pa' ¡Como! Deja de saber Yo no puedo compartirte Eres como la clave de mi celular No es necesario decir y decir Dice Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como loco andas buscándote ¡Como dice! Yo te quiero pa' mí No te quiero pa' más nadie Solita pa' mí No te comparto con nadie La mano armada fue que te robé Y como loco andas buscándote ¡Déjale saber! ¡Eso fuerte voy a que se escuche! ¡Sí! Y ahora esta es la mujer que no quiere ni novio Esto dice Ella no está buscando novio No busca novio no Quiere aprovechar que está una forma de moda Empezó a meterle allí Y te dejé quedo sola Las envidiosas dicen que eso se lo hizo el cirugano ¡A ver cómo dice el cabrón! Están queriendo salir del daño Quiere salir, fumar, bebé Subir un video pa' que lo vea él Pa' que se dé cuenta de lo que perdió Pa' que el hijuepu se sienta peor Pa' que el hijuepu se sienta peor Ella no está buscando novio Y cómo le están pasando Yo quiero saber si este público está activo la tarde de hoy ¡Eso fuerte voy a que se escuche! ¡No, no! ¡¿Y dónde están las mujeres solteras?! Como que sí hay mujeres solteras Ok, para seguir con este maravilloso show Primero queremos darles gracias A las personas del Festival de Música Urbana Una fuerte bulla que se escuche Ok, este temita que vamos a soltar a continuación Se titula Yo te encontré Y va dedicado para todos esos amores Que quieren encontrarse Cuando miro a mi lado Y me di cuenta que estás No sé si es un sueño Y no quiero que nos acompañen con las manitos arriba Yo no olvido el momento En el que te conocí Y ahora yo Yo te encontré No sé si fue suerte o fue la manera Subele la pista Y pienso que No es casualidad que me llamó Tu sensualidad Yo te encontré Yo te encontré Ahora en mis brazos Te cuidaré Yo te encontré Yo te encontré Ahora en mis brazos Te cuidaré No te saco de mi mente Siempre te presente En cada momento Súbete en el viaje Vámonos bien lejos Vamos a la aventura Yo en tu cintura Como tú ninguna Bella como la luna No te saco de mi mente Siempre te presente En cada momento Súbete en el viaje Vámonos bien lejos Vamos a la aventura Yo en tu cintura Como tú ninguna Ella acumula Si te vas Quedará A ver, ¿dónde está la mujer soltera? Vamos ¿Quién sabrá La verdad Si fue el destino Que nos vino a soltar Yo te encontré No sé si fue suerte O fue la manera En que te vi bailar Y pienso que No es casualidad Que me llamó Tu sensualidad Yo te encontré Yo te encontré Ahora en mis brazos Te cuidaré Yo te encontré Yo te encontré Ahora en mis brazos Te cuidaré Vamos a vivir Que se escuche Este último verso ¿Cómo dice? Lice Un sueño de este niño Difícil de alcanzar La manito Una fuerte promesa Que no pude olvidar Lucha en el entonces Para volverte a mirar Y ahora yo, yo te encontré Ponte romántico Manito arriba, manito arriba Te esperaba hace un par de horas Tengo el presentimiento de que no andas sola No me has escrito ni siquiera un hola Tú sigues envolviéndome Con la misma historia Cuando te veo haciendo olvidar todo No quiero hablar, pero quiero hacerme loco Quitándonos la ropa poco a poco Aullando como loba Uh, así quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Uh, si estás a la noche conmigo Y haces lo que haces conmigo Romero, explícame Si estás conmigo y estás con él Así me busco otro yo también Y simplemente la pasamos bien decidente Porque no sé A ti te gusta como lo hago yo A ti me engaña no digas que no Por algo siempre acabamos los dos comiéndonos, baby Qué suerte que tengo mala memoria Sí, sí, sí ¡Vamos! Cuando hacemos el amor Con la misma historia Cuando te veo se me olvida todo No quiero hablar, pero prefiero hacerme loco Quitándote la ropa poco a poco a poco ¿Cómo dice el hombre? Aullando como loba Uh, 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 uh Así quien no te perdona Si mi cama te añora Cualquiera se enamora Y vas una noche contigo Y no haces lo que haces conmigo Una fuerte bulla, vamos Ok, para todo eso que se vuelve loca No dice Ya no sigas más disimulando Con tus ojos casi puedo hablar Y me dice lo que estás pensando Ey, no me digas que te sientes mal Y que ese sitio no te está gustando ¿Qué es lo que dice Sander Dible? Pero no me da unas cocas más ¿Cómo? Dice que le gusta el jorna Bailando por montón Pero cuando está en la disco Y le pone rey ¿Ella qué? Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca ¿Cómo? Ey, que la viera en su casa Una santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea Cuando ella perrea Le encanta que la vea Cuando se remenea Le encanta que la vea Cuando ella perrea Le encanta que la vea Cuando se remenea ¿Cómo dicen? Mi maña y tú no me engañas Y yo conozco ni tu maña Y ese movimiento rico no me extraña Así que dale pum pum Ya apagaron la luz Mueve ese cuerpito como sabes tú Dale así, dale más, dale en movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, 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 dale Dale así, dale más, dale en movimiento Dale, 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 dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dice que le gusta el hop, no hay palabras por montón Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Quiera en su casa una santa como no Pero cuando está en la disco y le pone reggaetón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Y continuamos aquí Ajá Hay muchas maneras para ir a morirte Puedo caer del aire y el corazón conquistarte Es cierto que te amo y mis palabras darte Que eres mi amor, a mí que te empiezo a cavistarte Pero en el aire ellos vuelan Son los consejos que da pa' la abuela Pero en el aire ellos vuelan ¿Cómo dicen eso? Son pajaritos de la labia Eso es labia Que como tú ninguna Eso es labia Yo te bajaría la luna Eso es labia Que le hablé de ti a mi mamá Eso es labia, la labia, la labia Eso es labia Yo te aconsejo mi amiga no caigas en eso Estos panas míos ya no creen en sentimientos El amor se lo lleva el viento Como dice Noel y vivirá sana sin sentimientos Nada mejor que decirle la verdad Hablale al oído con mucha sinceridad Que eres la más hermosa de toda la ciudad Y de la linda, linda yo me vine a enamorar De ti De ti me vine a enamorar Tienes carita angelical No soy como los demás Que solo a la cama te quieren Eso es labia Que como tú ninguna Eso es labia Yo te bajaría la luna Eso es labia Le hablé de ti a mi mamá Eso es labia, la labia, la labia Eso es labia Tengo sexo, lo hablo contigo Eso es labia Daniela solo es una amiga Eso es labia Eso es labia Ana Blanco es mi prima Eso es labia, la labia, la labia, la labia ¡Vamos! ¡Así es! Esto no es labia Esto no es labia Son estrategias Pa' que seas mi dama Y esto no es rollo Y esto no es labia Son estrategias Pa' que tú seas mi dama Quédate en mi casa Te invito a amanecer Con una peli Con una peli Lo que quieras hacer Solo quiero estar contigo Pásala bien Y si no te rebosas Hacerte mi mujer Pero en el aire Ellos vuelan Son los consejos que daba la abuela Pero en el aire Ellos vuelan Los pajaritos De la vieja escuela Eso es labia Que como tú ninguna Eso es labia Yo te bajaría a la luna Eso es labia Y hable de ti a mi mamá Eso es labia La labia, la labia, la labia Eso es labia Tengo acceso, lo hablo contigo Eso es labia Daniela solo es una amiga Eso es labia Ana Blanco es mi prima Eso es labia La labia, la labia, la labia Así es Mambo Tu dinastía Andamos jativados ¿Con quién? Con Joan Rey de Pepe Y esto es Eso es labia Mi amor, tú eres la única Eso es labia Se fue la luz en el metro Eso es labia Mi moto se espichó Eso es labia, la labia, la labia Eso es labia No había conocido a nadie mejor que tú Eso es labia Mi amor, pero si tú eres la única Eso es labia No eres tú, soy yo Eso es labia, la labia, la labia Así es Eso es labia Eso es labia Eso es labia Eso es labia, la labia, la labia Así es Esto dice así Mírala como baila Mírala Ella va haciendo figura con su cadera y sus nalgas Una artista, egoísta Ella baila solo en medio de la pista Se me sube la intención Oh oh El DJ le sube este reggaeton Sí Las miradas van haciendo conexión Pegadita comienza la seducción Baila pegado Que lo sienta como está pulado Báilame suave Que de mi pecho hasta que se me sale Baila pegado Mi corazón ya está acelerado Báilame suave Que de mi pecho hasta que se me sale el corazón ¿Cómo se lo dice Roper? Ven mi niña préstame atención Sí Desde que tú llegaste me llamaste la atención ¿Cómo? No tienes comparación con tu baile de seducción Me encanta como te mueves y eso te hace pom 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 Volteate Volteate Y mírame Mírame Si sonríe porque te gustó también Y mi mano en tu cintura Tú moviéndote con soltura Esto va a terminar seguramente no es una locura Con una niña lo para El tiempo va corriendo lento como sudor por su cuerpo Se calienta toda Mueve a su cuerpo con mirada seductora Si eso es la intención Oh oh El DJ le sube este reggaeton Las miradas van haciendo conexión Pegaida ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Baila pegao Que lo sienta como está pulado Báilame suave Como te mueves hasta que se me sale Baila pegao Mi corazón ya está acelerado Báilame suave Que de mi pecho hasta que se me sale La arena ya es tendencia en todos los parties Difícil de coger como legón en un safari Hace con su cuerpo lo que ella desea Matratita caricia mientras el murimenea Conocida entre todos como una fresa Pero su fama la tiene por mala y traviesa Solica no sabe de amor ni cree en promesas Comete su delito a ningún bobo le hace reverencia Mírala como baila Ella va haciendo figura con su cadera y su nalga Una artista egoísta Ella baila sola en medio de la pista Se me sube la tensión El DJ le sube este reggaetón Las miradas van haciendo conexión Pegadita comienza la sensación Baila pegado Que lo sienta como tabulao Báilame suave Como te muevas sabes que se me sale Baila pegado Mi corazón ya está acelerado Báilame suave Que de mi pecho hasta que se me sale Sí, sí, cómo Ajá Y lo volvimos a hacer Tu dinastía, baby Andamos activados con quién Con Joan Reyes, baby J mesure Cá. ¡Gracias!